La mamá de Gracie vino de Santia Espíritu y... Esto es violencia. Y de la peor. ¿Tú quieres saber lo que es violencia? Mire, ¿sabes qué? Le voy a pasar el contacto de una persona que los hace. Sí, 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 claro. Bordado. ¿Pero qué pasa? Es que mi hijo me sacó pasaje para regresar a país. Es una tierrita, pero por algo se empieza. Para que puedas reunir para sacar tus anillos. Estuve mirando los papeles del empeño. Tú no tienes que darme nada. Absolutamente nada. Y Musi nos pagó un adelanto. Y utilicé el dinero. Lo recuperé. Sí. Sí. Estoy viendo otra persona. Voy tan lejos de ti, que ya soy inmune a mi soledad. Y así voy viviendo por ti. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. Y aunque estés tan lejos, tan cerca te puedo sentir. ¿Quién es? ¿Quién es? No, bronte esa cosa. Yo sé quién es. Pero quiero que tú me lo dejas. Un chiquillo más creado. Que no me llega ni a los talones. ¿Por qué lo hiciste? Te acostaste con el hijo De mi mejor amigo Con un muchacho que hace poco Ha llamado a ti Eso es una bajeza de tu parte Y de la parte de él Yo no lo busqué, Marcos No lo busqué Es la verdad Sucedió así como Como suceden Esas cosas Que llegan y de pronto Te das cuenta que Que se te ha ido todo de las manos Porque ahora me tengo que creer Que no tienes ninguna responsabilidad Si te acostaste con él Fue porque te dio la gana A ti nadie te obligó, Jacqueline Marcos, no me alces la voz Que no te voy a aguantar Una Una violencia más Yo nunca te haría daño Yo no soy como tú Dejarme de hablar Y ponerme esa música Día tras día A toda hora Para martillarme el cerebro Y volverme loca Eso Es violencia ¿Y qué querías que hiciera? ¿Eh? ¿Que me quedara tranquilo? Viendo como mi mujer Se acostaba con otro Eso Es que no tiene nada Que ver contigo Marcos Acabo de entenderlo Si tiene que ver Conmigo, Jacqueline Tú eres mi mujer Me debes Respeto Lealtad Honestidad Tú tenías que haberme Dice a mí la verdad Antes No ahora Que todo se fue al diablo ¿Y qué querías que te dijera, Marcos? ¿Y qué querías que te dijera? Mi amor Estoy viviendo La locura más Hermosa de mi vida Eso Iba a ser mucho más injusto De mi parte Porque me iba a quitar El peso Y la vergüenza de arriba Para pasarte el dolor A ti Esto me iba a llegar De todas formas Jacqueline Si te sentías tan mal Tenías que haberme Dicho la verdad Tú sabes Tú me conoces Que hubiera hecho Todo lo posible Para solucionarlo Pero es que no tiene Nada que ver con nosotros Marcos Yo no estuve Con Alexei Por cubrir ningún vacío Nosotros siempre Hemos estado bien Tú con tu música Concentrado Ocupado Es verdad Bastante ausente Es más Yo no voy a caer En eso De echarte la culpa a ti De nada ¿Por qué Te acostaste con Alexei? ¿Por qué Precisamente Él? Mara Fernanda Si vienes de nuevo Decirme que por favor Dejen paz a David Estás cometiendo algo raro Hace mucho tiempo Que nosotros Eso es cargo de conciencia ¿Qué? Sí, tiene que ser cargo De conciencia Porque eso Están mandándome A los clientes No puede ser otra cosa Tú no eres tan buena ¿De qué tú estás hablando? Mira, Diana Si me tome el trabajo De venir hasta aquí Es para decirte Que no necesito tu ayuda ¿No? No ¿Estás segura? Una mujer embarazada Recién divorciada ¿Por tu culpa? Con la familia en provincia La escuela cerrada Sola Con COVID En un hospital Temiendo por la vida de su hijo Tendría que hacerte piedra Para ayudar a ayudarte ¿Qué te pasa? Es que siento Que ya no lo necesito Pero No No te gustan ¿No estás contenta? Claro que estoy contenta Pero es que Ellas no significan tanto Cuando No te dije de venderlo Luchaste por ello Como una fiera Y ahora Nelson Han cambiado muchas cosas Desde entonces Por ejemplo Antes yo pensaba Que si uno de estos anillos Se perdía También se iba a perder Nuestro compromiso ¿Tú te acuerdas El día Que se me fueron Por el tragante? Así te da una cosa Pues sí Que no es mal que el plomero Los encontró Ajá Pero yo ahora No pienso así El estar en la zona roja Estaba rodeada De tanto miedo De tanta incertidumbre De tanto amor De tanto amor también Y apoyo Hizo comprender Que en la vida Hay cosas más importantes Y no tienen que ver Y no tienen que ver con un par de anillos Están ahí Esta es la forma que tengo Para decirte lo siento 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 La incomprensión Los gritos Las palabras feas que le dije Que nos dijimos Que nos dijimos Porque yo también Y puse tus defectos Como Las peores cosas del mundo Yo no puedo creer Sí Me pagué una mía Por transfer móvil Para que fuera A llevarte comida No podía dejarte sola En el hospital No, es que lo único Que me faltaba Es que tú me tuvieras lástima Lástima Te tengo afecto María Fernanda Pues yo a ti no Yo lo único que veo Cuando te miro Es a la persona Que destruyó mi matrimonio Que me separó Del amor de mi vida También era mi amor Yo voy María Fernanda No me mandes Ni un cliente más Yo no necesito de ti Ni tu compasión Ni tu lástima No es eso No es eso María Fernanda Podemos seguir trabajando juntos Aunque no nos veamos Más a la cara Yo te consigo Los clientes Tú haces el trabajo Y cobramos dólares Día Nelis Yo de ti No quiero absolutamente nada La vida no es tan fácil, Mel No podemos devolvernos los anillos Y pensar que nada ha sucedido No podemos devolver ¿Tú tienes sentido? Sí, sí. Sí tiene todo el sentido del mundo, ya creí. Quiero entender. Yo lo único que quiero que tú entiendas es que yo te he pedido miles de disculpas, Marco. No quiero hacerte sufrir. ¿Y no te parece que ya es muy tarde para eso? No. Si mis disculpas te hacen sentir, aunque sea un poquito bien, no es tarde. ¿Y qué te hace sentir bien a ti? ¿Me puedes decir? No te preocupes, Marco. No te preocupes. Yo voy a recoger mis cosas y me voy de tu casa. Yo no quiero... Yo sé que... que esto se acaba aquí. Despercúpate. No hay apuro. Yo sé que tú tienes muchas cosas. Puedes llevártela cuando quieras. ¿Qué? Una última pregunta. Fuimos felices, ¿verdad? Hace tiempo. Hubiera regresado feliz, pero ahora, ahora me cuesta trabajo pensarlo. No, Domi, pero, oiga, en tu momento tenía que suceder. A ver, no es que nos moleste aquí, al contrario, pero, oiga, Domi, Domi, París es París. Claro, y La Habana es La Habana, y Oblandito es Oblandito, y Susana es Susana, y yo soy yo, y Manolo es Manolo. Te hablé con La Habana, te puedes quedar el tiempo que me va a faltar, ¿ok? Ok. No, 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 no. Eh, buenos días. Por favor, para que tu hermano no se vaya a despertar. ¿Y eso por qué? ¿Tú has visto la película esa, de la enfermera loca, que amarra activo a la pata de la cama? ¿Mícero? Esa misma, ese es tu hermano. Lo hace para cuidarte, chica. Sí, eso dice él. Oye, si yo voy, las manda... Tú estás igual que el otro. Siéntate, anda. Sí. Eh, ¿y eso es tú por aquí? ¿No nos vemos más tarde? ¿Tú sabías lo de Alexei y Jacqueline? Buenos días, güey. Ya ahí, despierto tan temprano. Sí. ¿Lo viste bien? Ah, yo desde que me puse a cuidar a la marina, a Miriam, ya me acostumbré a levantarme temprano. Ya. Me extraña, ¿eh? Cantidad. Sí, buenos días. ¿Qué hay, chavo? Ahí. Ella y Vigilio siempre es lo que hiciste más que a mí. Bueno, porque ellos se ocuparon de mí cuando las cosas se pusieron. Claro, claro. Cuando tu mamá y yo te dejamos solos, ¿puedes decirlo? No es eso lo que iba a decir, ¿bien? Que ellos... Oye, me enviaron cuando yo estaba como... Como loco, como... Como cuello sin cabeza. Me tengo a todo a ti como... Como raro. ¿Tú no te estarás enamorando de la extranjera esa? Yo nunca he sido un buen padre para ti. No me vengas con eso ahora, viejo. Si hubiera sido la mitad de padre que fue Vigilio para ti, sería otra cosa. Dímelo. Ah, sí, sí, es aquí. Pero no tuve paciencia, no te escuché. No me supe poner en tu lugar. ¿Tú no caes la de 58, por qué? Tú estás enfermo, ¿eh? Porque yo en mi vida te he escuchado a ti decir nada de lo que me estás diciendo ahora. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, claro que vamos para allá, sí. ¿Por qué no te quedas y vamos a ver qué pasa? No, viejo, no, de verdad. ¿Quieres que te diga lo que va a pasar? Sí. Que no vamos a ir a Omar. Eso es lo que va a pasar. No, chico, no. ¿A dónde vas a ir entonces? Vengase tu madre. Ok, ok. Gracias, gracias. Ahí no tengo ni... ni un colchón. Pero voy a ver el que hago ya. Viejo, ¿pasó algo con el carro? ¿Qué pasó? Tienes que ir para la policía. ¿Qué pasó? Mientras ya me voy. ¿Qué te pasa? Nada. Es por lo del niño. Por lo del niño y por muchas cosas más. Yo no me quiero quedar en la casa así, mira, lavando, cocinando, planchando, haciendo culas, ¿no, Pablo? ¿Qué vida es esta, Pablo? Calma, mi amor, tranquila. Tranquila, ya. ¿Cómo te sientes de los ojos? Ojo, ¿ves? ¿Ves? Lo único que tienes que es seguir haciendo reposo. Ya. Pero si tú no hubieras vuelto el móvil. Mildalia. Mildalia, no me saques más esa letra en cara, que tú sabes bien qué está haciendo y gusta. Además, ese tipo estaba abusando de ti. Yo me sé defender. ¿Tú sabes? Además, Mildalia, el teléfono es suyo. Y si viene a buscarlo, tengo que devolvérselo. ¿No? No. Mildalia, Mildalia, Mildalia. Me voy. Ah, mira. Y... Dame un beso. Que para eso no te hace falta los ojos. Dale. No, 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 no. Eh, no, 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 no. Ese no me alcanza. ¡Javi! 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 Sería que volaba, pero te demora tanto. ¿Qué pasa? No pude conseguir el carro con el socio. Pero tranquilo. Voy a volar con otro consorte a ver si sacamos eso de ahí. Eh, mira, Pavel, yo te dije a ti que yo quería eso afuera ya. Compadre, tranquilo. En cuanto yo consigo un carro, yo vengo para acá, saco eso de aquí, lo meto en otro lado. No me desmuelas, si tú no sacas eso de aquí, lo voy a hacer yo a mi manera. Oye, tú no vas a hacer nada a tu manera. Eso que está ahí es mío. Y tú lo sabes. No te vuelvas loco estar tocando eso. Eso va a salir de ahí cuando yo te diga que salga de ahí. ¿Está claro? ¿Está claro? Nos vemos estos días. Yo no sé de qué tú me estás hablando, pero este no es momento ni lugar para estar conversando este tema, ni siquiera... Nelson, si yo me entero que tú me estabas tapando la letra. Y tú sabías algo de esos dos. Mira, te juro que... Nelson, ¿qué pasa? Nada, Nelly, todo está bien. Marco, yo no sé nada de eso. Y te repito que este no es lugar. ¿Vamos a dejarlo para después? Tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Tú no viste nada. Nada. Nelson, tú sabes que siempre te he considerado a mi hermano, mi amigo y yo a ti. Que hemos horachado un millón de veces que a tu hijo lo consideraba mi sobrino. Pero muy allá en el fondo... Me cuesta trabajo quererte. Porque no se me quita de la mente... De que me estás escondiendo en la bola. Yo me imaginaba algo. Yo a ella le sé extraño, raro. Le pregunté mil veces. Pero escúchame bien. Yo no sabía que era aquel hijo. Antes de tener una conversación con mi hijo primero que todo. Y después que contigo. Yo tenía que estar seguro de lo que estaba pasando, Marco. ¿No lo entiendes? Lo siento, ¿verdad? Más lo siento yo. Que mi amigo... Mi hermano... Te haya puesto en el lado equivocado. Ima. Mi amor. Oye, ya la niña desayunó y te ocúpate de la teleclase. No, no es eso. Es el carro. ¿Qué pasa con el carro? Que me encontraron cargado de carne rey en una carretera en casa del diablo. ¿Cómo? Eso mismo. La policía llamó. Ahora mismo acá es mi abuelo y se están llevando el carro para la unidad. ¿Y vamos acá? ¿Estás un oregano? Profe, es que yo tuve que ir a ver a mi mamá al hospital y al final no pudo dormir casi nada. Por eso te dije que te vengarás aquí. Es que yo quiero estar con Ariel. Pero ahí va. Esta es la última oportunidad del día de ir a las Olimpiadas. En vez de tener tu mente concentrada, enfocada en tu meta, estás nada más que pensando en Ariel, por favor. ¿Qué pasa? ¿Ya actualizaron el ranking? Vamos a actualizar ahora después la competencia. El definitivo. Y hay varios atletas de otros países que están levantando duristas. Así que ahora tienes que echar con la vida. Vamos a echarle. Vale, vamos. Mira, ¿qué estábamos? No, ¿por qué? ¿Te sientes mal? No, es que él pidió permiso para atender a Ariel. Ariel vino con muchas cosas en la cabeza, pero... Bueno, dale, eso lo vemos después. Ahora vamos para lo que nos toca. Dale. ¿Temor, qué pasó? Sentí la voz rara por teléfono. Que tu primo me ha metido en tremendo lío. ¿Tremendo lío por qué? Se ha atrasado con el pago, con la chapistería. Tu primo Aramis, en el que tú me dijiste que yo podía confiar, lo cogieron traficando carne de red con el carro. ¿Qué te parece? No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es un cuento de tu exmarido, de tu medio hermano. Algo extraño de él. Nelson y Roberto no tienen absolutamente nada que ver en eso. ¿Seguro? ¿Seguro? Que acaban de llamarte a la policía. Acabo de hablar con Manolo, que está en la unidad. Pero ven acá, Aramis nos ha dado una explicación. ¿A Aramis? Aramis se dio la fuga y lo andan buscando. Mi amor, te juro que yo no sabía en lo que estaba metido Aramis. No tenía ni idea. Yo lo sé, Camilo. Yo sé perfectamente que tú no harías nada en mi contra. Eso yo lo sé. Pero estoy alta con el tema del puñetero carro, que todo sale mal. Mira, vamos a refrescar este asunto aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a lo que nos toca. Y vamos para la nariz, que te conozco y por eso la dejé de última. A ver. No. Déjame. Aramis. Aramis, para terminar ya. A ver. A ver. Vamos para allá. Ahora sí. Ya. Rápido. Rápido. Várate tranquila, chica. Marci. A ver. Marci. Con los puñitos, con los puñitos. Marci. Con los puñitos. Ven. ¿Cómo está la cosita preciosa de papá? Aburrida. ¿Aburrida? No me parece que tú estás aburrida. ¿Qué eres? Una osa, una osa. Porque no me dejo pintarle la nariz porque le decía cosquillo y el pincel. Mi amor. A ver, Teresa. ¿Tú crees que tú puedas seguir dibujando solita? Necesito hablar con tu hermano. ¿Puede ser? ¿Sí? Dale. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marco se enteró de lo tuyo, queñaguí. Laura. Yo no quiero que te sientas presionada por mí. No. Pues lo que parece es que me estás apretando más que el acelerador de la moto. Yo lo que quería era verte. Conocerte. Compartir más tiempo juntas. Tú eres mi única hermana. Mira, Lumela. Te voy a ser sincera. Yo no siento nada por ti. Discúlpame que te lo diga así, tan fuerte, pero... Hermana es una palabra muy grande. Que no cabe en esto que tú y yo tenemos. Pero somos madres y hermanas, ¿no? Compartimos el mismo padre aunque tú lo quieras. No, no es que no quieras. Es que qué casualidad que tú vienes a buscarme solamente porque necesitas algo de mí. Bueno, pero si tú no quieres ayudarme a tener mi hijo, eso no importa. Yo lo que no quiero es perder el contacto contigo. Claro, si tú quieres, ¿no? No, yo te entiendo. Es muy rico tener una hermana en La Habana. No es eso. Discúlpame, no quise ser. Estoy insensible hoy, no sé. Tú quieres hablar conmigo. Tú necesitas hablar con alguien. Oye, mira, aquí tú me tienes. Como tú dices, yo soy un extraño. Y los extraños a veces es mejor. Los extraños no saben ni juzgan. Me tengo que ir. Está bien. Chao. Chao. Ay, mira. Mándale saludos ahí en el fernipacto. El otro día yo digitalicé las fotos de nosotras de niñas. Las del cumpleaños. ¿Quieres que te las envíe? Como tú quieres. Pero... ¿Qué pasó, Pipo? ¿Se fajaron? ¿Se fue? ¿Dónde está, Pipo? No le pregunté. Pero ahora mismo no es de eso de lo que estamos hablando. Deja hacer una llamada, espérate. De lo que estamos hablando ahora, le sé. A ver, a ti. A ti. A ti. Es que te metiste con la única mujer que no podías haberte metido en la vida, coño. Necesito que me llames, por favor. Marco, pa' buscarme. Estaba cabrón. Capaz que se chive el disco ahora por tu culo. Deja de pensar en ti, compadre. No. Yo no estoy pensando en mí. Estoy pensando en ti. En tu mamá, en tu hermana. En que si yo he hecho para adelante, ustedes también. Disculpa, Pipo. Es que estoy nervioso con el lío de ti. ¿No es para mí? No tengo ni idea de cómo vamos a salir de este rollo. A mí no me importa el rollo. Y no es que no los quiera a ustedes. Tú sabes que eso no es así. Pero es que por primera vez siento algo que mira. Y no es maquillado de mí, ¿no? No es majadería. No es que quería ser mi macho que levanta la tienda. No. Es que estoy enamorado hasta los huesos de esa mujer. Dale. No podías haberte enamorado de ella. Hay miles de mujeres por ahí. Pero de ella, no. Ay, a qué lindo la podías mirar. Eso no fue lo que yo te enseñé. Pero me equivoqué y la miré. Y ahora vamos a estar juntos. Y ustedes. Y Marco. Y la van a enterar nos va a tener que tragar con papo. Porque amar a la mujer que me gusta. Eso sí me lo enseñaste tú, compadre. No voy. Alessai, ¿a dónde tú vas? Alessai. Alessai, la niña. Mira, yo me tengo que ir. Déjala con mi abuelo que debe estar llegando. Tuvo que ir a la estación de policía que cogieron al tipo ese traficando carnerrín en el carro. ¿Qué? Alessai. Alessai, parate ahí. Entonces yo te dije... Nada, por el momento no... Nada, no me lo dieron. Bueno, pero tú no le dijiste que... que esto no tenía nada que ver. Pero es que ahora están en su investigación y eso. Bueno, yo sé que eso se investiga, que eso es normal, pero la familia no tuvo nada que ver. ¿No se lo dijiste? Yo le expliqué a ellos con lujo de detalle. Que se lo di a un tipo ese para que lo chapiteara y el carajo. Y ahí mismo ya se estaba moviendo el problema de los papeles y todo para poner todo en orden, ¿eh? Así todo medio, ¿no? No, no, tú lo podías. No, no, pero te van a volver el carro, ¿no? Ah, sí, sí, no sé. Dejo, el carro te lo van a volver, ¿no? Bueno, espero que sí. Por el momento vámonos, que no hacemos nada aquí ahora, ¿eh? Vamos. No, no, yo tengo que ir a la Vinci después resolver un asunto ahí. Pero tú me vas a quedar, voy a conseguir un poco de maíz para hacerte un guiso de esos que a ti te guste, ¿eh? Vale, vamos. Viejo, yo no me voy a quedar en la casa. ¿Pero qué pasa, Rojo? Que no me voy a quedar en la casa, ¿no, viejo? No, 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 no. Tranquila. ¿Dónde lo pongo? Ahí. Me enteré de lo que pasó. Aquí no, por favor. ¿Pero qué tiene más lo que hablemos aquí? Si ya Marcos lo sabe. Está muy libre, ya que lindo. Las cosas no son así, Alexei. ¿Y cómo son? Si se puede saber. Mira. Que tengo ahora mismo miles de cosas en mi cabeza. ¿Qué tú quieres decir con eso, Angelina? Angelina. Mira. Compré pasteles. No puedo ver. Hey, me. Yo fui hoy a tu escuela a hablar con la directora. Y ella me dio, bueno, me dio información. El año que viene, si no quieres, no tienes que seguir en la música. ¿De verdad? De verdad. ¿Tú estás hablando en serio? Pero tienes que sacar buenas notas. Mira, te lo juro. Te lo juro. Me voy a escuchar los dedos, te voy a hacer la mejor en el resto de las asignaturas. Gracias. Buenas. Daniel. ¿Qué hay? ¿Y qué? ¿Todo bien? Estoy trabajando. Con la pulpa y el papel. Si tú quieres, o sea, yo te puedo ayudar. Dale, lávate las manos. ¿No se pelearon? ¿Con nuestro marido? ¿Por qué le siguen guardando las formas? Alexei, habla bajito. ¿Te das cuenta que no quiero hablar contigo? No, no me doy cuenta. Es que no lo puedo entender, Jacqueline. ¿Qué te hizo manco? ¿Te amenicó? ¿Qué te dijo? Háblame, Jacqueline, por favor. No es nada de eso, Alexei. Las cosas terminaron... bien. Yo no entiendo por qué estás haciendo eso. Estás así por él, ¿eh? ¿A qué me dijiste, David? A verte. A saber cómo estaba. Desde que salimos del hospital no te había visto. ¿Qué estamos haciendo, eh? El papel, ¿no? Te conozco tanto que yo sé que si no soles por esa puerta ahora mismo entonces tú se vas a enredar de nuevo. Daniel, yo te extraño. Yo también. ¿Qué quieres que te diga? Pero ya no. Ya no. Yo me separé de María Fernanda. Ella me pidió las llaves de la casa, es definitivo. Lo siento mucho por ella. Y por ti. Hubieran sido una familia hermosísima. Yo... Yo sé que yo... te dije que... que podíamos ser amigos. Pero es mentira. Pues amigos seremos, David. Amigos seremos. Por favor, no me hagas eso. David. Amigos o nada. Tú eliges. Pero tú eras más linda. Era más alta, ¿verdad? No, pero tú estabas más bonita. Mira. Qué cita. Buenas. Buenas. Me hacía falta si podía, digamos, un minuto para hablar de eso, del terreno ese que estamos pidiendo. Ya te enteraste, ¿verdad? Tranquila. Que todo se va a resolver. Al final tú tenías razón. Ya. Para mí era un descarado. No te machaques más por gusto, muchacha. Que no puedo más, Nelson. Esto tiene que ser una pesadilla. Cada vez que pienso que las cosas van a mejorar, lo que hacen es empeorar. Oye. Tú sabes que hace rato que estoy pensando en llevar a tu lugar. ¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy. Uno de los peores días de mi vida. Ojalá no pueda borrar del almanaque. Ana. Por favor, ven conmigo. Vamos a dejar a la niña en casa de Susana. Te prometo que en una hora estamos de vuelta. Ese lugar. es donde normalizamos estar hoy. No puedo ser feliz. feliz. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Siento que te... perdí. Eso me hace pensar. ¿Te acuerdas? Es lo que pasó, mamá. Llamaste por encima de Becky en el ranking. Pero no clasificaste. Hay una Argentina que pasa a ser primera en el continente. Esto que estoy sintiendo es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Alessia y tú sabes tanto como yo que esto no tiene futuro. fallezco y tú serás el ¿sabes? 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 Gutiérrez. Lo que impide Gutiérrez. Vamos despacio vamos por zona toquemos lo que nos dolió que hoy somos parte de una obra que nadie aún escribió como seguir con tanto sol sin salir sin sospechar que afuera está tu voz voy tan lejos de ti que ya soy inmune a mi soledad y así voy viviendo por ti y aunque estés tan lejos tan cerca te puedo sentir y aunque estés tan lejos tan cerca te puedo sentir y aunque estés tan lejos tan cerca te puedo sentir Te puedo sentir